...y 23, seguidos acá en Planeta Capital. Y allá... Y allá también. Allá está José Luis. Regresamos. José Luis, ¿estás listo? Atento porque ahora vamos a hablar de un tema serio. Sí. Serio, ¿no? Sí. No, además de ser... No, no serio. O sea, el Día del Niño se celebra hoy día y... Sí, pero como decía al comienzo, el Día del Niño igual es también para que conversemos sobre los derechos del niño y los tengamos presentes y veamos todavía lo que falta por avanzar porque vamos a hablar ahora sobre... por una educación libre de violencia. ¿Se podrá? Yo creo que sí. Para eso tenemos a Joselín Narrea, responsable de la campaña Infant, y a Lorena Pastor, que es psicóloga. Y las presentamos acá, pero me llama la atención, wow, el número de la cifra que hasta lo que va del año en casos de violencia física, psicológica y sexual hacia los niños y niñas, ¿no? O sea, estamos... 25.064 casos de violencia. Bienvenidas, Joselín. Bienvenidas. Y Lorena Pastor. Gracias. ¿Cómo están? Es preocupante. Una cifra alarmante. Sí, definitivamente. Las cifras van en aumento, como lo hemos visto. Han aumentado desde el año pasado hasta hoy en más de 15.000 casos. Y cada vez vemos que es más difícil abordar estos casos desde las diferentes instituciones, ¿no? Ok. A mí me parece que es importante poder concientizar a la población cada vez más sobre estos casos y también decirles qué hacer. No solamente tienen que generar conciencia sobre la problemática, sino tener estrategias... Como actuar. Claro. Para poder actuar rápidamente y no ser un observador pasivo que muchas veces ocurre, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema del maltrato animal, ¿no? Como indicador de violencia. Que muchas veces podemos salvar, o sea, adelantarnos y preocuparnos por un niño que de repente agarra un gatito y lo mete a la refrigeradora porque se le ocurra, pero es un niño, no es malo, no lo está haciendo por maldad. Podemos corregir ahí, porque si nosotros dejamos rienda suelta, ese niño puede ser probablemente un futuro, un problema para la sociedad. Y mayormente un niño a veces también violento, o que golpea o que pega, es porque en la casa algo también está pasando. Esa es toda una historia detrás. Claro, entonces siempre, como tú dices, ¿no? Todos podemos también ser parte de observadores, o si también vivimos a un lado donde escuchamos gritos, maltrato, también podemos ir a tocar la puerta o a avisar, porque es un rol. Y a veces pasa, porque, bueno, yo soy mamá de un bebé chico y estoy en un grupo grande de mamás, y claro, o sea, es cierto que a veces nuestros hijos gritan de una manera que dices, Dios mío, yo cuando le cambio el pañal a mi hijo digo, van a pensar que... Pero está bueno. Y hay algunas veces que han ido, han tocado, dicen, no, discúlpame, es que mi hijo... Pero está bueno que tomemos esos roles también de, de alguna manera, de todos cooperar para proteger a la niñez, ¿no? Sobre todo en una sociedad en donde el maltrato se está normalizando. Exacto. Lamentablemente, entre los videos que se suelen a YouTube, por ejemplo... Las noticias. Las noticias. Y como dices y mencionaste esto de los animales, cada vez más ves videos de YouTube que el niño lanzó al perrito por ahí. Sí, o que se reúnen en un grupo a pegarle a la paloma, por más que sea una periodista en pelada. Exacto, disparar a pajaritos, y cada vez, y tienen un montón de visualizaciones ese tipo de videos, ¿no? Exacto. Cada vez reciben más de refuerzo y lamentablemente, pues, creemos, vamos creyendo que es normal actuar de esa manera. Y lo que ven los niños desde pequeños es que, pues, esas conductas son totalmente aceptables y se la pueden realizar por total normalidad, ¿no? Jocelyn, ¿cómo me animo a tocar la puerta cuando estoy viviendo? Tanta violencia. Sí, porque muchas veces, y lo sé, las estadísticas del FBI en criminología te dicen, las mujeres no denuncian al maltratador porque el maltratador les dice, tú hablas, mato al perro, mato a la mascota. ¿No? Cuando existe esta violencia alrededor del niño, ¿cómo toco la puerta si tengo tanto miedo? Lo que pasa es que con nuestra campaña toca la puerta, interrumpe la violencia, lanzándola en el marco del Día del Niño, pero sobre todo en los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, es importante remarcar y desnaturalizar, como lo decía, la violencia que existe, no solo en las casas, sino en las escuelas, en la sociedad. Y es como se venía diciendo, ¿no? Un niño que crece en un entorno donde es normal gritarse, es normal castigar, pues dice, ok, la violencia está bien. Entonces nosotros con esta campaña queremos sensibilizar y desnaturalizar la violencia que se viene dando, no solo aquí con animales, sino también el tema. En todo caso, nosotros hemos ido a hijitos, es una campaña nacional, a Ayacucho, parte de la sierra, donde también el castigo está normalizado. Claro. O sea, y estos spots te invitan, que ahora ya se lanzó un primer spot, incluso es en Quechua, donde también busca involucrar a más personas, donde te llama a involucrar. Sí, y eso que, sí, eso, porque ahí existe... Y hay un tema ahí también importante que me parece que tocas, que es también, es como que hay que ver desde dónde tocarlo, imagino que hay todo un plan, ¿no? Porque también culturalmente a veces hay formas que se han heredado de trato, que hoy por hoy lo vemos y sabemos que es maltrato, y además porque no beneficia a ese niño en su crecimiento y en el futuro de cómo va a actuar frente a diferentes situaciones. Lo que pasa es que el Estado no invierte en políticas públicas, pero sobre todo no invierte en primera infancia. Piensa que se puede cambiar la sociedad de adultos cuando se empieza desde muy pequeñitos, en verdad. El error, la rafal, la rafal. Y tú como psicóloga lo sabes. La base de la niñez, una niñez sólida, con amor, pura, uf, te salva la vida. De hecho, la intervención temprana es básica, es primordial, y además va a hacer que se prevengan casos y que aparezcan tantos casos en consulta, ¿no? Bueno, vemos a chicos que llegan con padres que tienen un sistema de conducta o de crianza demasiado o extremadamente rígido. Tienen esas familias que justifican el castigo físico porque así los educaron a ellos y funcionó en su época. Y piensan que hoy en día no hay consecuencias tan serias para eso. Y además también hoy en día se ven muchos padres negligentes, que es otro tipo de maltrato y que preocupa demasiado, ¿no? A la deriva, o sea, ¿qué...? Los niños muy abandonados. Ese es el otro extremo. De repente con las nanas. Claro, papás trabajan. ¿El divertinaje? No, no sé. No, no sé. No, no sé, sino padres que no son muy presentes en la crianza. Claro. Entonces trabajan, que no está mal trabajar, pero que las nanas u otras personas... Son las que están educando o están ocupando. Y hacen maldades que no les corresponde. De hecho, siempre hay que estar atrás, supervisar, a veces... Hoy en día es difícil, ¿no? Porque vivimos también en un mundo donde obviamente el trabajo cada vez nos lleva a más horas, a estar menos. Porque nosotros, o sea, vivimos en una sociedad que nos demanda y nos pide tener, tener, tener. Y hay que como centrar un rato y decir, bajemos un poco el cambio y dediquemos horas. Porque lo que tú dices es muy cierto. Tenemos muchos niños y acá podemos hablar a todo nivel social que se están criando solos o no con las personas de repente que deberían ser los educadores, ¿no? Porque el padre al final también cumple ese rol y es importante. Claro. Y es alucinante que esto, o sea, esto no es de un estrato social. Esto es a todo nivel. No, no, por eso dije a todo nivel social. Claro, tú ves el tema, el tema es, no sé, los sacerdotes, este, abusadores sexuales de niños, es una cosa tremenda que crece y tú dices, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Qué puede estar pasando? O sea, empecemos a tocar la puerta por todos lados porque las cosas después salen y saltan cuando nuestros niños ya fueron adultos, ya sufrieron y ya tienen hijos y no saben cómo enfrentar de repente la situación que les pasó, ¿no? Y que ya están dañados psicológicamente y que a veces repiten los mismos patrones por algún tipo de trastorno o algo que se generó en el camino. Pues sí, lo interesante de Toca la Puerta es que los chicos son los mismos actores porque son niños organizados que quieren cambiar su comunidad. Qué lindo. Entonces presentan estas situaciones y dicen, toca la puerta, pero no le voy a tocar y decir, señor, porque él está gritando a su hijo, ¿no? Si no es, ahora adultos y niños se suman para interrumpir la violencia de manera creativa. Ah, sí. Ah, tenemos que ir a la tienda, ¿no? ¿No se acuerda? Sí, tenemos que ir a la tienda. Eso me gusta y quiero que nos cuentes sobre esto, pero tenemos que ir a una pausa, pero regresamos. 1 y 32, Planeta Capital, seguimos acá conversando con Jocelyn y con Lorena. Regresamos. Regresamos. 1, 1 y 36, regresamos. Y nos quedamos en un momento para mí muy interesante porque justo Jocelyn nos iba a explicar que dentro de lo que es la campaña de Infant, han hecho una manera creativa donde uno se puede acercar y tocar la puerta para poder apoyar y ayudar cuando ven o sienten que hay violencia en una casa, en una familia. Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Sí, mira, la campaña se llama Toca la Puerta, este es el lanzamiento de la campaña oficialmente, invita a naturalizar la violencia y a ser parte de esto. Siempre se dice, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para contribuir en la sociedad? Pues esta es una acción que involucra a todos y a todas, ¿no? Es tocarla, si escucho violencia en mi vecino o si estoy en el parque caminando y veo que, no sé, pues un niñito y la mamá está ahí el berrinche y ya también uno no sabe ser papá, o sea, va aprendiendo, es un camino largo, lo detienes. Pero de una cosa creativa, señora, se le cayó su llave. La señora, pero, y esta no es mi llave, pero ya interrumpiste ese momento de que el niño estaba llorando, la mamá ya se estaba yendo, ¿no? Entonces, son situaciones, cositas así que vamos a lanzar con spots cada semana que dan ejemplos para involucrarnos a detener la violencia. Buenos ejemplos. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Estábamos cruzando, ¿cómo se llama la avenida esa del Grifo con Armendariz? ¿La que va a Largomar? Sí, pero no sé. No me acuerdo. Una avenida, estábamos cruzando y había un señor con su señora y su hijito caminando y en eso la gente a veces para ahí, camina distraída y ella estaba avanzando y un carro frena, ¿no? Y le dice, pasa. Y el pata mira y empieza a, ¿te acuerdas? A reventarle el capot y a decirle, no, ¿por qué haces eso? Que no sé qué, salvaje, ahorita te saco el rapa, pipipu. Frente a su hijo. O sea, yo decía, wow, ¿qué estás haciendo? O sea, estás haciendo la cosa peor. El hijito está viendo que el tipo, ¿te acuerdas? Y nosotros paramos y decíamos, wow, y si de repente él se encontraba con alguien que estaba ajetreado, porque también cuando te chocas dos al límite y si uno está armado, terminan desgracias, pasan esas cosas, eso sucede. Yo creo que sí, pues lo más importante es... Y el ejemplo al niño, digo yo, o sea, el ejemplo al niño de cómo reaccionar antes de eso. Eso es violencia. Lo que pasa es que también está tan normalizada la violencia con acciones tan chiquitas, como lo decía, el de gritarse unos a otros, el de tratar mal a alguien, el no ser educado. O el no tratarse con amor, ¿no? Yo creo que en la familia podemos, ni siquiera nos tenemos que ir al extremo, ¿no? De pegarse ni nada. Los vínculos. Los vínculos. Si yo me voy de casa y no le digo, chao mi amor, un beso, o sea, todo lo que pasa en nuestra casa, el niño lo aprende y lo absorbe. El regresar y escucharnos, decirnos cómo te fue, cómo estás, conversar, todo eso es importante. El ignorar a alguien es violento, el no tener presencia es una forma de violencia. Es que el ignorar la violencia te vuelve parte de esa violencia, ¿no? Te vuelves de alguna manera un colaborador o un observador pasivo que contribuye a que la violencia se siga dando. Por eso lo que ella comenta me parece una estrategia súper creativa e interesante de cómo detener estos casos y también creo que se podría complementar con números de ayuda o dónde pueden recorrer. Porque a veces uno tiene miedo. Una pregunta bajo mi ignorancia, ¿no? Por ejemplo, yo como veterinario, yo me doy cuenta muchas veces cuando hay un entorno violento dentro de un perro. Yo me doy cuenta y muchas veces viene el perro, la hija llorando, la esposa llorando y de repente viene el papá y se abre y él se queda en la situación, tú ves, el entorno que yo a veces digo, debería yo denunciar esta sospecha, pero no puedo, me metería en problemas, ¿no? En los colegios no se dan cuenta que el niño está teniendo actitudes, acciones, que de repente vienen de un círculo violento, ¿no debería ser obligatorio denunciar? Yo creo que llaman a los papás primero para conversar, ¿no? Lo que pasa es que se está, por ejemplo, ahora creando, nosotros aparte de trabajar esta campaña, venimos trabajando todo un tema de prevención de violencia hacia los niños y niñas y aprobamos una ley contra el castigo después de nueve años en el Congreso. Y se ha hablado de todos estos temas y de las pautas de crianza que no solo deben haber en las escuelas una vez al año, dos veces al año, sino que tiene que ser un acompañamiento constante de trabajo, no solo en las casas, sino en las escuelas. Vuelvo a decir, los papás no nacen sabiendo ser papás y es importante crear un vínculo de conexión de amor y ternura. Claro, además uno al final es una persona, ¿no? Exactamente. Y todos tenemos, o sea, errores y lo importante, como decíamos, es como uno también autoevaluarse y ir aprendiendo. Y otra cosa que decías que me parecía interesante es sobre lo de los berrinches, todo es que también, yo a mí recién me pasa a entenderlo desde que soy mamá, que a veces los niños hacen, gritan escándalo y cuando tú no eres todavía papá o mamá miras como, ¡ay, qué horror! Y no eres, claro, no eres empático o ayudas o... Sí, claro. O vas y dices, claro, o miran como, ¡ay, por favor, calla tu hijo! ¿Qué le estarás haciendo? Y es difícil, ¿eh? O sea... Qué delicado. No, y también el cansancio, o sea, a ver, agarra a una mamá que está desesperada, que no ha dormido durante tres meses, cuatro meses, y te saca y dice, ¡ya! ¿Qué? Tú la miras y dices, ¡qué mala! No, no te... No, no sabes qué hacer. ¡Ya, no sabes qué hacer! Qué fea, verdad. Tampoco podemos finalizar de que todo es maltrato. No, obvio. Es algo que las madres, o bueno, padres también, hay un momento en que, bueno, no somos perfectos, puedes perder la paciencia, a veces te sacas de tus casillas y puedes tener un acto que implique violencia como gritar de repente, pero lo importante es tomar acción sobre ese acto y reflexionar sobre él, ¿no? Y si el niño ya es más grandecito, disculparse con él y conversar sobre lo que se ha suscitado, ¿no? Claro. Y explicarle que todas las personas en algún momento perdemos el control, pero que no podemos permitir que esto sea, pues, algo común y frecuente en la familia. Y mira, y también, o sea, me pongo también en todos los aspectos, o sea, yo tengo 46 años. Yo viví en una época donde, ¡ay, ay, ay! Claro. O sea, ¡ay, ay, ay! Y saca con la correa. Uno, dos, tres y a correr. Sí. Y creo que sigue. Y ahorita, claro, creo que sigue, yo decía, y no soy una mala persona, no estoy justificando eso, jamás lo haría con mi hijo, jamás, yo decía, cuando sea grande, nunca voy a hacer esto, y lo, claro, pues, ¿no? Pero, pero están los que dicen, nunca pasó nada, los que defienden esa parte, ¿no? Claro. Yo, se educó y ahora eran otros tiempos y mira cómo, y tú acaso estás... La sangre, ¿cómo era? La letra con sangre. La letra con sangre entra. No, es, no estoy justificando eso porque no lo permiten, yo estoy en contra de eso, pero, pero, hay eso, que somos los antiguos, o sea, somos los de la generación X arriba, a los que nos tenemos que adaptar al nuevo sistema, ¿no? Pero por eso ya creo que decía, los puntos medios, no sé, bueno, pues también el ser totalmente permisivo. No, 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 claro. Pero eso está pasando ahora. Mi hijo, por ejemplo, me dice así ya, le llamo la atención, le digo, Fabricio, eso no sé, no me levantes la voz, no puedes hacer eso, están, y yo digo, a mí no me va a pasar, pero cuando los centenials tengan sus hijos, agárrense porque van a ser, o sea, ¿qué me miras así? De nudo, y de repente se viene algo fuerte con todo este cambio, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscar, esto siempre nos lo dicen, cuando, con la campaña, incluso Infancia sin Castigo y Sin Violencia, hay que buscar un punto medio de negociación, donde ambas partes tienen que... Donde no debe haber maltrato, eso sí no. Y sobre todo que tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Lo que tú me dices, mira, he estado también creando los spots, viajando a Yacucho y sin irnos muy lejos, esto de las escuelas y el castigo con el palo sigue. La regla. La regla, el palo, y no sabes si el libro... La regla, pero la regla es metro, a mí me... Sí, o sea, es así, pero también es crear... Miedo. A ver, el respeto a través del miedo, cuando no es así. No es así, a través del entendimiento. Claro, y mucha gente ha sido formada así, ¿no? Esta gente que dice que ahora si me han pegado, yo soy una persona de bien, ha sido educada a través del miedo y no a través del respeto. Lo que pasa es que yo creo que ahí hasta profundizamos más, porque creo que lamentablemente, o sea, claro, muchas generaciones vinieron a través del miedo y del castigo, es que se ha logrado como armar sociedades o hacer que las personas funcionen, no sé por qué, pero debería ser a través del entendimiento y la empatía que uno entienda, ah, yo no robo porque está mal, porque le quito a alguien algo. Exactamente, no porque tengo miedo. Claro, o sea, como crear generaciones donde haya esa profundidad y ese entendimiento, pero lamentablemente, y eso ya tendría que estar todo un programa para hablar de por qué a veces funcionamos a partir del castigo, o sea, la puntualidad, llegas tarde, no entras a tu clase, la pierdes. Pero es por temor generalmente a la consecuencia, ¿no? El temor a la consecuencia dura, obviamente te hace reaccionar. Pero no es real, ¿no? Pero de alguna manera te está dañando psicológicamente, ¿no? Nadie admira a alguien que le hace daño. Los padres creen ganar admiración y respeto de esa forma. Pero todo tipo de acciones tienen consecuencias psicológicas, sea de un lado o para otro. Yo creo que el respeto que uno gana a través del amor, o sea, yo no te daño porque te amo, porque te respeto, me parece mucho más válido de yo no te daño porque si no tú me vas a hacer daño, o sea, no es auténtico para mí en mi forma de pensar, ¿no? Por el lado, no sé, del trago, de las drogas, si todo estaría ok, te zurras en tus padres y te, no sé, te drogas frente a él porque es tu vida, no es así. Y a veces el padre tiene que tomar y se encuentra, se desespera y le jaló la patía. Te freaste a la cárcel porque eres... Ah, le jaló la patía, me dice eso, le digo anda afuera, duerme en la calle. Es que no, es que es un tema donde son aristas que están ahí. A mi mamá una jaladita de oreja me dio y... O sea, mi mamá siempre lo ha tratado con mucho amor, pero alguna vez sí me dijo... Yo sé, pero... Y tampoco me parece... O sea, sabía que perdió los papeles en ese momento y después viene y me dijo, hiji, me discula, pero también te pasas, ¿no? Y yo, sí, mamá. Lo que pasa es que es un tema de conversar y de negociar. Yo también, o sea, he crecido con una niña de cuatro años, viví por ella con un año y era... O sea, yo entendí, claro, decía qué difícil debe ser porque qué pasa con la mamá cuando no quiere hacer lo que ella quiere y al final era negociar. Y ellos negociaban y era increíble. Eso sí, te toma más tiempo y quizás como dicen, si hay cansancio, pues ya no tengo tiempo para eso, pero es esforzarse un poco más para lograr una sociedad que al final decimos, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto, etcétera, etcétera, de problemas sociales? Cuando podemos hacer un cambio. Sí, la educación es muy importante, ¿no? Y el gobierno. Y el gobierno. Y el llamado al estado de políticas públicas en infancia. Eso es clave. Y psicólogos, ¿no? Que hayan, por favor, asistiendo a los padres y a los niños. Escúchame, tú estás con la carrera del presente. O sea, todo el logro de los panamericanos y estos no lo logran sin un psicólogo ahí permanente y que manejen las emociones y sacar... O sea, el psicólogo tiene que estar... Es una de las carreras multidisciplinarias en todos lados. Yo creo que si todos creciéramos en ayuda, digamos, para saber manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, siempre con una ayuda de un psicólogo, creo que seríamos mejores adultos. Es más, alguna vez... Porque, uy, Dios mío, hay tanto adulto que habría que mandarlo al psicólogo. Yo tengo una pareja, amigos, que ellos van a terapia de parejas sin tener problemas, ¿ah? Y yo digo, ¿por qué? Es súper sano. Yo te lo aseguro que yo voy a ser feliz y yo terminé divorciándome. ¿No? Cosas como esas existen. Entonces vamos. O sea, porque él está previniendo lo que... Problemas. Problemas. Qué loco. Y eso es parte de la situación. Que siempre es importante hablarlo. Qué alucinante. ¿Dónde las ubicamos, chicas? ¿Y qué? ¿Y con la campaña? Bueno, la campaña todo se llama Toca la Puerta. Pueden ingresar al Instagram Infan Perú y al Facebook también Infan Perú. Y la campaña Toca la Puerta y van a ver muchos ejemplos del spot de cómo detener la violencia de manera creativa. No solo aquí, sino que abarca a nivel nacional. Eso. Ajá. Bueno, yo este año abrí un centro psicológico que se llama Taizy Pastor Psicoterapeutas Asociadas. Estoy en la encalada. Y pueden llamar al 407-7359 para cualquier cita o consulta o lo que deseen. Perfecto. Mi prima, mi prima. Yo estoy seguro que cuando nos vayamos al corte va a decir, va a llamar ahora a Ana María a decir, esos padres están locos. Pobre Joaquín. Nah. Suerte, suerte, Joaquín. Gracias, gracias, chicas. Y ahora un tema tremendo que tenemos que tocarlo por lo menos una vez al mejor. Y de esa manera, así, triangulando por todos lados, haciendo, me pareció increíble una conversación distinta. Es que es importante, es tan importante poder hablar. Sí, exacto, porque es muy importante el tema de la psicología, como dicen, el acompañamiento constante. Te juro que yo creo que seríamos mejores adultos. Si tuviésemos un psicólogo al lado, pero para eso falta chinchín, pues. Pero también el Estado. El Estado debería proporcionar, si quiere, una mejor sociedad. Yo supongo que un presidente del Perú debe tener un psicólogo al lado todo el día, pero seguro que no. Pero es que también para que uno aprenda a bajar el ego, a escuchar al otro, o sea, es súper amplio. Bueno, nos vamos, nos vamos a una pausa. No, no es que nos vamos, nos vamos a una pausa. ¡Revesamos, regresamos! ¡1,50! ¡Sí!